Sí, exactamente, esto fue ayer en horas de la mañana, un procedimiento que en realidad llevó a cabo un personal de la municipalidad, los inspectores municipales, relacionado con esta situación exactamente, que es la venta ambulante. ¿De dónde son las personas demoradas? De Santa Fe venían. De Santa Fe, bien. ¿Y qué es lo que estaban vendiendo? En este caso tenían dos bicicletas y un aparato de... ¿cómo es? Una Play Station. Perdón, los vendedores ambulantes no es que vendían plomeros, flores... No, 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 tenían. ¿Dos bicicletas tenían? Sí. ¿Y una Play? Ajá. Y de... a ver, ¿cómo preguntarlo con sutileza? ¿De dudoso origen eran? No, justamente, el tema de que quedan, digamos, de comisar por la municipalidad, es que no había elementos suficientes como para decir que eran de dudoso origen, porque tranquilamente se hubiese podido hacer por una averiguación de procedencia a través de la comisaría, ¿no? De la policía. Pero en este caso, como no había elementos suficientes como para dudar de la procedencia de esos objetos, y además, como de última, quedaban retenidos, podían quedar retenidos ante un organismo público como es la municipalidad, entonces es que la misma municipalidad hace el decomiso. Claro, claro. ¿Y las personas se dedicaban a la venta ambulante? ¿Tenían esa profesión? No, no, en realidad es una cuestión que estaba funcionando de otra manera. Esta gente hace ciertas, este, como tipo preventa, cosas así, y bueno, venían a entregar a las cosas. De cualquier manera, es, en cierta manera, una venta ambulante, porque no estaba admitido ni estaba inhabilitado para eso. Claro, claro. Así. Está bien. ¿No tenían antecedentes tampoco las personas? No, no, no. A las personas se las identificó, se averiguaron si existía algún tipo de pedido de detención o paradero. No, no, absolutamente no. Así que, en ese caso, las personas, bueno, una vez que se chequearon esta situación y cumplimentaron esos trámites relacionados con este objeto que tenían, se fueron, se retiraron. Claro, claro. Nos trajimos acá a la comisaría para averiguar sus antecedentes, ¿no? Y en cuanto a las cosas, quedaron a disposición del personal de municipalidad que hizo el procedimiento. Claro. En caso de, de última, en caso de no justificar la procedencia por alguna cuestión, bueno, tendrán que liberarlo y ponerlo a disposición de la autoridad que corresponda. En este caso sería, bueno, la comisaría y dar intervención al juzgado penal que corresponda también. Claro. La gente, cuando ustedes le toman alguna de estas denuncias, digo, la gente colabora en, no sé, decirle a ustedes como efectivos policiales, mire, está pasando esto, esto y esto, o se enteran solamente porque los inspectores municipales realizan... No, mucha, la mayoría de veces por los llamados de la gente, hay más de, nos enteramos por llamados telefónicos de vecinos que por otra situación. A veces porque lo detecta el mismo personal que anda de patrulla. Puede ser que lo detecte también el personal municipal que anda haciendo sus patrullas habituales. Y un gran número de casos es por llamados de vecinos. Ajá, claro. Y no vienen, digo, ¿se repiten las historias? ¿Son los mismos siempre que...? No, no, no. Generalmente... Siempre hay nuevos. Sí. Estas personas nosotros no las teníamos identificadas, por ejemplo. Nunca, nunca. Y haciendo este tipo de ventas, nunca. En mucho tiempo es la primera vez que ocurre con esta situación. De hecho, ya digo, muchas veces, o ha pasado otras veces, que se practica el secuestro de la cosa en la evaluación de procedencia del bien que están vendiendo. En este caso, bueno, no se hizo de esa manera porque, ya te digo, no había elementos suficientes como para presumir que estén robadas ni nada de eso. No había aparatos que estaban nuevos, nuevos, sellados, con los códigos de barra y toda la historia que nos daba lugar a sospechas de que se han sido de dudosa procedencia. Y de igual manera, ya digo, como la municipalidad igual lo retenía, no hay peligro de que eso siga circulando en caso de tener un procedimiento, un origen delictivo, ¿no? Gracias.